definitivamente definitivamente al pase al parecer esta muchacha o la de cerraron de su familia o ella es la oveja negra con alguna maldad le hicieron ya hizo caer la hermana la semana pasada y ahora quieren que le llamen a la tía vamos a llamar josefina vamos a llamar a hacerla caer en el gancho adelante hola buena y buena josefina 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 me escucha me está escuchando josefina la estoy llamando por dos razones yo mandé a comprar un jugo allá ahorita adiós como fue que está pasando un caso con monchi compromiso donde bueno que monchi no en ningún lado en el facebook monchi me está enamorando la mujer mía como fue que le dé una no yo estoy llamando a usted para que usted controle su loco porque ella es de punta dulce que lo que él piensa no a mí no soy no soy yo de usted enamorado no pero es el que vio hablando con ella y dando la foto y yo de cumplir una conversación y dice déjame hablar con josefina josefina una mujer seria usted haciendo jugo naranja y él quiere prevenir ¿cómo? una mujer seria trabajando y él quiere prevenir a la mujer mía ¿cómo es esto? ya lo sabe josefina hay tortadas ya hay tortadas pero venga acá josefina porque ya creo que es muy listo de relato señores josefina ustedes no tienen oficio ¿usted sabe a quién le está llamando? no ni yo tampoco porque estoy preguntando si usted me dice algo le voy a poner no, no, le voy a poner la esposa mía para que usted vea que él la está enamorando y ella fue quien me enseñó la conversación porque a ella no le gusta Monchi porque Monchi se ve feo y acabado a persona loca esa sí, entonces ella me enseñó la conversación de lo que está pasando se la voy a poner ahora para que ella le diga qué es lo que está pasando con Monchi que tiene tiempo y ya te le mandó una foto de ripito ese todo de telengado que yo no sé cómo usted se come eso Josefina, yo no sé ahí tiene que haber brujería mínimo se la voy a poner ahora ven, habla con Josefina esta es la mujer de ripito de Gonzalo dale ahí hola habla con Josefina muchacha hola hola ese orquí habla con tu tía hola esa ratrera charlatana sinvergüenza ay Dios usted sabe 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 nosotros no le gustamos de ella no hay que hacer total allá que si no hay total para preparar allá para ganar más chelito claro vamos para allá vamos para allá ya mantente ahí en sintonía y deje de estar flujando así tan fácil Josefina peleelo peleelo adiós pobre monchi no vale un peso bueno para mí que está la más de la familia esta es la más recatada de la familia ay monchi si tú ves qué mujer te gasta ay mi madre seguimos mi hermano trompito venimos ahora de una vez de una vez vamos a una bolcosita ahí venimos ahora no te muevas los tripiones no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas como te muevas